Aquí en Tamaulipas Así es nuestra gente Sincera y optimista, alegre y sencilla Gente que se fuerza cada día Por eso queremos que Rodolfo Torre Siga elevando nuestro orgullo Queremos un líder que lleve a Tamaulipas En el corazón, en el corazón Un gobernador para todos Que sabe brindar su mano amiga Que conoce y llama a Tamaulipas Que está más cerca de quien más lo necesita Un gobernador para todos Que busca la unidad de tu familia Hagamos todos hoy realidad Un mañana mejor Con el PRI Rodolfo Torre Gobernador Aquí en Tamaulipas Rodolfo sabe lo que necesitas Un hombre que te escuche y que se entrega Dando a nuestra gente lo mejor Así todos los días Tenemos con Rodolfo la certeza De continuar creciendo juntos Construyendo nueva sonrisa Por eso queremos que Rodolfo Torre Siga impulsando nuestro esfuerzo Queremos un líder que lleve a Tamaulipas En el corazón, en el corazón Un gobernador para todos Que sabe brindar su mano amiga Que conoce y llama a Tamaulipas Y está más cerca de quien más lo necesita Un gobernador para todos El inicio de campaña del doctor Rodolfo fue excelente Tuve la oportunidad de estar presente Y le transmití un mensaje de todos Y cada uno de ustedes Y de cada uno de los municipios de la frontera chica Sabemos cómo están las cosas O cómo estuvieron y no nos hemos movido mucho Bueno, no nos hemos movido mucho ustedes Yo voy y vengo a cada rato Pero lo hacemos con la convicción De que vamos a ganar Convencidos de que con ustedes aquí Miguel Alemán se queda seguro en el trabajo En que vamos con paso firme Hacia la victoria el 4 de julio Y el día de ayer en Reynosa Reafirmamos con nuestros compañeros A la diputación Reafirmamos ese compromiso Con Rodolfo Torre Cantú Eberardo ya empezó A la presidencia municipal su campaña Estuvimos dialogando Y ya habíamos concluido desde antes Vamos en equipo Estamos trabajando juntos En todos los eventos estamos juntos Está encabezando el movimiento Cuando está el doctor El doctor Rodolfo Torre Cuando no está en la cabeza de Eberardo Y lo acompañamos Tanto a Amelia Reynaldo Carlos y su servidor Que son los otros candidatos Y les quiero reiterar lo de siempre Gracias desde ya Gracias desde hoy Porque sé que vamos a ganar Estamos unidos Hemos manifestado Como dijo Lalo Ramírez En una reunión De una unidad real Y esta unidad lo es Por eso vamos a este paso Vamos con prisa Pero con mucha calma Hacia un triunfo El 4 de julio No se esperen a que los inviten Vénganse Vénganse a echarle ganas Como el día de hoy Y aquí tenemos De todo Romeo Tenemos de todo Profesionistas Raza que trabajan En su oficio Otros que han hecho Una carrera técnica Otros que son trabajadores Independientes Y se hicieron El camino de la vida Y todos Somos una gran familia En Miguel Alemán Porque Miguel Alemán Es la casa de todos Y por esa casa Vamos a ganar El 4 de julio Gracias